El gerente regional de educación José Luis Delgado Montesa resaltó la creatividad del docente porque durante la pandemia llegó a sus alumnos en las zonas donde no se ha podido realizar clases presenciales ni virtuales por la falta de internet. En otro momento, el funcionario sostuvo que algunos colegios aún no inician clases presenciales debido a la construcción de su infraestructura, por lo que continúan en la virtualidad. Los únicos colegios que están, digamos, en situación virtual son aquellos que están en construcción, por cuanto que no han tenido a tiempo poder hacer las gestiones con su plan de contingencia, lo que han tenido y tienen, con el alquilar local. Informó que el 1% de colegios siguen en la virtualidad también por la no recepción de las obras, pues existen deficiencias técnicas en los trabajos, los cuales podrían en riesgo la integridad de los alumnos. Más o menos estamos hablando de un 1%, que ya es muy escaso porque hasta el día de ayer hemos entregado dos colegios principales. Refirió que las municipalidades que ejecutan estas obras a través del financiamiento de reconstrucción con cambios, más no la gerencia ni el Ministerio de Educación.